El área de inspección general, específicamente el departamento de fe pública, lleva a cabo estos controles. Esta área se compone, digamos, de cuatro áreas que son muy importantes, que tienen tarea específicamente inspectiva, que son el área de bromatología, fe pública, policía ambiental y zoonosis. Y con respecto a lo que usted me está preguntando, el departamento de fe pública es el que realiza los controles en espectáculos públicos, específicamente en locales bailables, y también la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, que esto está mediante decreto, el decreto 831, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 12 de la noche. Bueno, estos controles se realizan rutinariamente, específicamente los fines de semana. Estamos teniendo resultados, con respecto a que han disminuido bastante la venta en estos dos últimos fines de semana. Se han realizado algunas clausuras, porque en el caso de que ellos desobedezcan con lo que dice esta ordenanza, ya todos tienen pleno conocimiento de la vigencia de la misma, y en el caso de desobediencia, los locales son clausurados. ¿Han dado positivo alguno de estos controles, o bueno, todo estuvo bajo control? Sí, digamos, tenemos bajo control, pero bueno, aún así hay gente que infringe la norma, y bueno, se aplican las sanciones correspondientes, se hacen los procedimientos correspondientes, y bueno, ya el juzgado de falta determina cuál es la sanción a aplicar. ¡Gracias!